Y que lo que tiene el team de la JDB, que todo el mundo quiere ser de la JDB. Y que lo que tiene el team de la JDB, que todo el mundo quiere ser de la JDB. Prepárense, que llegaron a apagar bocinas. JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. Prepárense, que llegaron a apagar bocinas. JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. Tenemos listin, si hablamos de prospectos, en el terreno somos los más completos. Los menores aquí tan duros como el concreto, dando la bocina del equipo de muertos. Basorano bajo en teatro. Aquí los prospectos que menos corres te hacen 6-4. Basorano bajo en mediante. Los prospectos que más sabes tirar aquí te rompen el guante. Pasorano bajo en mediante. Boa, joder. Viva mube. Más o menos tirada aquí te rompe el guante Me parece que llega una bala bocina Y nada de ver que no sepa nadie sobre ti Toco alido Me parece que llega una bala bocina Me parece que llega una bala bocina Me parece que llega una bala bocina Y nada de ver que no sepa nadie sobre ti Toco alido Escovilla de baño Matos de agua Tapa de cuenta Y se le ocurre en la canule No ve que fuerza le va y bien feo Vas a orar o algo entre otro Aquí los menores que menos corren tienen 664 Paso raro bajo el medio Los propuestos que más sobre tiran aquí te rompen el guante Y que lo que te le tiende es la JDB Y que lo que te le tiende es la JDB Y que lo que te le tiende es la JDB